El equipo está construido o se puede decir preparado para salvar la categoría, para no pasar apuros, para intentar luchar eso y consolidar un año más que el equipo esté en la categoría preferente. Y sin embargo, pues bueno, estamos convirtiendo en un equipo de revelación, un equipo en el que a todos los campos sale a ganar, un equipo en el que los chicos están disfrutando de lo que están haciendo. Había cuenta de que llevábamos ya 10 años sin estar en la categoría preferente y entonces, bueno, pienso que es muy importante, hay que valorar el esfuerzo que se está haciendo, teniendo en cuenta que hay muchas plantillas que están conformadas a base de dinero y casualmente la Ergomera es un equipo que no se perciben ni primas, ¿no? En ese sentido hay que alabar y el esfuerzo y sacrificio que hacen los chicos y después por encima de todo eso, pues también en Handicap tenemos 16 jugadores residiendo en la isla de Tenerife por motivos de estudios, laborales y demás, y sin embargo 7 jugadores en la isla de La Gomera, yo creo que eso nos supone a nosotros un verdadero hándico y por lo tanto yo creo que más mérito tiene lo que estamos haciendo. Pasamos el sábado a las galletas a jugar contra el Tenerife Suribarra, que hasta ayer domingo también era, pues se puede decir, el que iba de líder y que si nosotros ganábamos en teoría, pues lo superábamos, pues ahora ellos están creo que segundos clasificados y nosotros somos quintos. Por lo tanto se prevé un partido muy bonito y muy interesante.